Mi reconocí sagrado, ni hubo razón ni lugar Por mi audacia respetado En distinguirme he parado Al técnico de los seglares A quien quise, provoqué Con quien quiso No es cierto Ángel de amor Que en esta apartada orilla Más pura la luna brilla Y se respira mejor A través del corazón A través del corazón A través del corazón Más pura la luna brilla En Sevilla empezó el corazón ¡En Sevilla! ¡Vamos! Gracias por ver el video.